Presidenta, primero que nada felicitarle y a toda la mesa directiva, nos da mucho orgullo tenerla ahí. Y segundo, sumarme en el tema precisamente de crueldad, es un tema no ajeno a este Senado, lo hemos trabajado desde nuestro ingreso. Y también informar a mis compañeros, a la mesa directiva y agradecer a la senadora Mónica, hemos estado trabajando todo el tema de maltrato en los estados de Puebla, donde tenemos abuso sexual de un menor a dos perros, a dos perritas, donde tenemos el tema donde torturó y asesinó un menor a un perrito, a un cachorro, donde una persona lanzó de un segundo piso también a un perrito, tenemos el caso del Estado de México, también donde vemos el tema donde se avienta a un animal, un perrito a un caso de aceite hirviendo, aguas calientes, donde también tenemos un menor haciendo cortes a un animal, subiéndolo a internet y matando a este animalito. El caso de un menor en la Ciudad de México que agarró a un gatito que adoptó a golpes y le tiró todos los dientes, fue rescatado por una asociación. En Guerrero, a Stitch, un perrito que entró a una panadería, robó un pan y lo mataron a golpes. También tenemos Baja California, que fue ayer el caso de dos empresas dedicadas a la construcción que entraron aún con maquinaria pesada y asesinaron a cerca de 22 perros y tres gatos. Ya vimos la respuesta también de la gobernadora solidarizándose en este sentido. Y lo que quisiera yo informarle, que esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la senadora Mónica de la Permanente. Han habido exhortos para poder sumar a lo que señala la presidencia y la mesa directiva en todos los grupos parlamentarios. Y también hacerle un informe de lo que hemos avanzado con las fiscalías y con las, sobre todo lo más importante, los animalistas rescatantes independientes, que son, nosotros nos estamos sumando a la causa, pero realmente son los héroes que rescatan a estos animales y que presentan las denuncias y que hacen visible lo que es crueldad. Crueldad es crueldad en cualquier tipo y la violencia empieza siempre por los más débiles, los abuelos, los niños y los animales. Muchas gracias, presidenta.